¿Qué es la maestría en el Hinalde? ¿Qué es la maestría en el Hinalde? Inclusive al comienzo me tocó con un médico, personas que vienen con paradigmas diferentes y todos a discutir conceptos dentro del marco de dirección de negocios, de creación de empresas, que nos permite conocer la visión que tienen otras personas y así aprender y construir todos, además de las diferentes visiones de región y de país que todos aportamos. Eso, digamos, es una ventaja que ofrece esta maestría que nos lleva a poder enriquecernos unos a otros con diferentes experiencias. Aquí no aprendemos solamente de lo que nos ofrecen los profesores, sino también de las experiencias de cada uno de los participantes y ponemos, digamos, discutimos las teorías, discutimos los conceptos y los comparamos con las experiencias y además lo hacemos en un ambiente muy similar al de la vida real, de discusiones directivas en la que uno toma una posición y el otro la refuta, en la que nos toca negociar en algunos aspectos, en la que nos toca ofrecer o vender o comprar. Y en ese sentido, el método y el formato es muy práctico.